Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Voy a comentaros qué me ha parecido el evento de hostias de Jordi Wild, este Dogfight Wild Tournament Second Impact. Ayer lo estuve viendo fuera de cámara, me pareció espectacular en muchos aspectos, en algunos otros mejorables y por tanto quiero dar un poquito mi opinión. Pero en general ha sido muy, muy buen evento y también evidentemente me habéis preguntado mucho sobre mi opinión sobre cada uno de los combates porque como todos sabéis soy experto en Jiu Jitsu y además participé como doble de acción del personaje principal de Ghost of Tsushima en el videojuego Ghost of Tsushima. Así que tengo una opinión que dar al respecto de esto y ya que lo hago de la velada, ¿por qué no hacerlo también del evento de Jordi? Así que vamos a empezar hablando un poquito de cada uno de los combates y voy a dar unas opiniones, algunas de ellas impopulares, lo sé, vamos a empezar por orden de emisión, por así decirlo. Tendréis el link en la descripción al canal de Dogfight Wild Tournament por si queréis ver los combates. Yo no voy a poner ningún momento de las batallas, únicamente vais a ver la miniatura del vídeo básicamente para no adelantar acontecimientos, aunque por motivos lógicos voy a hablar de ellos en profundidad, ¿vale? ¿Qué pasa en estas rondas, etcétera, etcétera? Así que empezamos con la muerte súbita, este combate esperado porque el año pasado no pudo terminarse por motivos de una lesión. Drakko soltó el brazo, digamos, y se le deslocó el hombro y esta vez sí se ha podido llevar a cabo. Ha sido un combate para mí poco espectacular, bastante técnico en el sentido de que Gasp empezó, se le tiró los pies, él se echó para atrás un poco, hablo de Drakko, le cogió por debajo de los hombros, se le puso encima y directamente únicamente tuvo que hacer un poco de presión con el peso que tiene, evidentemente, encima de Gasp y acabó ganando únicamente porque el juez o el árbitro, mejor dicho, decidió que era el momento de parar. Aquí empezó uno de los grandes problemas de este evento y es que ha habido bastantes parones antes de tiempo, hasta dos por lo menos, o es lo que se comenta a nivel general. Tanto en el evento Jordi, Shokas como Gonzalo lo comentaron alguna vez y también el sentir general de la gente porque he estado viendo estos combates también en directo después de la emisión del directo o del evento, pues ha sido la misma. Ha habido combates que se han parado demasiado pronto y que han terminado demasiado rápido. Es una de las quejas que le pondría a esta segunda entrega de Dogfight Wild Tournament. No obstante, el combate estuvo bien. Además, me gusta mucho que haya un compañerismo entre ambos, se siente que hay como una amistad más allá de la rivalidad dentro del ring. Evidentemente, en el ring tienes que ir a por todas, pero fuera de él puedes ser una persona que eres colega del otro y no pasa nada. Y me gusta mucho que hubo un pequeño guiño a Dragon Ball, también bastante simpático, y la promesa de que el año que viene pelearán juntos contra otras dos personas o contra otras tres o las que sea. Así que le quiero ver haciendo equipo porque me parece un combate que no fue muy espectacular, fue bastante técnico, bastante claro, pero aún así creo que puede dar bastante juego verles juntos. Así que veremos. El siguiente combate fue el doble impacto y permitidme que os diga que esto es una putísima salvajada. Este dos contra dos entre Pau y Chiqui versus Nicolás y Alberto. Me ha parecido una salvajada, o sea, pero una salvajada sobre todo Chiqui a rollo. Yo no conocía a ninguno de los cuatro, no voy a engañaros, yo no conozco prácticamente a nadie de este plantel, salvo César Alonso que estuvo el año pasado. Y hay que decir que fue un jodido espectáculo. Hubo un momento en el que hubo tantísimo movimiento y tantas llaves que parecía esto el Tekken. En fin, un jodido espectáculo. El MVP fue Chiqui, indudablemente, se cargó a su rival y luego fue corriendo a cargarse al rival de su compañero, de Pau, y fue bastante espectacular. Como combate, la polla. Como técnica y demás, no sabré deciros porque no soy ningún experto, pero a nivel de espectáculo, got tierra. Luego llegó el contacto sangriento, uno de los momentos más tensos, por no decir el más tenso, de todo el Dogfight World Tournament. Básicamente por el noqueo prácticamente instantáneo en seis segundos de uno de los peleadores, en este caso de Sergio Hidalgo, de Monkey King. Que recibió un rodillazo por parte de Emilio Monte Carlos, el ninja, y le dejó directamente knockout en el suelo. Fue un momento bastante tenso porque no se sabía qué estaba pasando. En el momento en el que él golpea, cae, Monkey King, se queda en el suelo como atontado, llega todo el equipo de médicos a asistirle. Su rival, el que le había dado el rodillazo, se tira al suelo intentando, casi rezando por su compañero, porque no hubiera pasado nada más que simplemente un momento de desconexión, por así decirlo. Y estaba tanto Jordi, como Chocas, como Gonzalo en la mesa, flipando en plan, como no se haya pasado algo más que esto, es una putada. Incluso una persona cercana al peleador, a Sergio, se acercó y tuvieron que pararlos de seguridad. En fin, fue un momento bastante tenso y bastante jodido que por suerte quedó únicamente en susto. El Contrazo Sangriento tuvo un segundo combate, en este caso del lobo contra el malandro. Ganó el lobo en un combate, bueno, un poquito más largo, más agónico que el anterior. Y no pudo haber final, pues porque Emilio, en este caso, tuvo que retirarse porque estaba teniendo problemas físicos, vómitos, etcétera, etcétera, de la pelea anterior. Así que, bueno, no hubo final como tal, no pasa nada. En este tipo de evento de este tipo, pues puede haber bajas de ultimísima, ultimísima hora, de hecho estando ya allí. Así que, bueno, no fue lo más espectacular del mundo, aunque creo que el clip viral, el TikTok viral, va a ser el de Monkey King cayendo al suelo del rodillazo que le dio el ninja, claramente. Aún así, y como digo, me alegro bastante, tanto de que no haya habido más que un susto, como de la actitud de Emilio en el momento de hacer eso. Otra persona quizá hubiera celebrado el KO, él estaba genuinamente preocupado por lo que había de pasar, porque daba la impresión de que era algo grave. Y por suerte, no ha sido así. Llegamos a uno de los momentazos de la noche, sin ningún tipo de duda, este Barenak, el femenino, entre Victoria y Yamila, o la furia y Suki. Cinco encuentros, o cinco rondas, mejor dicho, de dos minutos cada una, en las cuales hubo una victoria muy dominante frente a Yamila en este caso, pero algunas rondas también creo que bastante divididas. Por ejemplo, la primera ronda yo creo que estuvo bastante igualada. Victoria empezó con muchísima fuerza, pero Yamila a los últimos 30 segundos le conectó varios golpes muy intensos. El segundo round, Victoria entró a matar y se notó muchísimo hasta el punto de hacer un knockdown. Y luego la tercera fue un poquito más también hacia Victoria. La cuarta se quedó un poco entre medias, aprovecharon ambas para coger un poco de oxígeno, tirarse unos cuantos puños y demás. Y la quinta, pues Victoria fue una vez más a matar. Esto le permitió ganar, en este caso a Victoria, por decisión unánime del jurado. En mi bajo punto de vista, no estaba tan claro que hubiera habido unanimidad en lo que respecta a todas las rondas. Ha habido un par que puede haber sido mixtas o dudosas, pero sin ningún tipo de duda me parece una justa ganadora viendo lo que hizo. Hubo cierta polémica porque Yamila no veía clarísimo que ella hubiera perdido, teniendo en cuenta que la cara de Victoria quedó destrozada, o sea, quedó totalmente ensangrentada, ojo hinchado, de eso tuvo que ir al hospital después de la pelea, antes de volver después al evento para, digamos, la finalización del mismo. Pero a mí por lo menos este combate me gustó bastante. Me parece muy intenso, muy de echarse para adelante y de decir, joder, cómo pegan estas tías. Y lo hacen francamente bien. O sea, me gustó bastante dentro de que veníamos también de un par de combates no tan espectaculares o no tan épicos por los problemas técnicos que hubo con respecto a no poder finalizar el combate sangriento y demás. Vamos, ambas son unas guerreras, lo hicieron de puta madre, así que mis 10 para ambas y evidentemente para Victoria por ganar. Llegamos al combate más polémico de toda la noche y en el que aquí seguramente vaya a tener bastante discrepancia con muchos de los que veáis este vídeo y comentéis y digáis que no estáis de acuerdo conmigo y es perfectamente respetable, ¿vale? Hablamos del No Rules, un combate en el que Hércules y Franco se pegaban y supuestamente no había reglas. En el momento de decir esto, el árbitro dio unas reglas, dio unas normas de no poder hacerse daño en los ojos, en los testículos, en los genitales, etcétera, etcétera. Cosas que entiendo que son lógicas porque son puntos vitales, ¿no? Pero un combate en No Rules, bajo mi punto de vista, si no tiene reglas, no tiene reglas. Y este combate terminó por finalización previa porque el árbitro decidió que estaba ya perdido por parte de Hércules, ganó en este caso Franco, y acabó de forma muy anticlimática. Era un combate que ya en el careo se había calentado bastante, parecía que iban a reventarse a puñetazos hasta acabar sangrando como putos locos en plan Dragon Ball. Y al final fue un combate muy, no diré malo, porque lo que duró estuvo bien, pero creo que quedó como algo muy anticlimático. Se notaba muchísimo el ambiente del público y demás que no estaban contentos. Jordi tampoco estaba contento, Jordi entró al ring para ofrecerle a Franco seguir peleando, hacer un segundo combate en ese momento y tal y cual, y se quedó todo en el aire. Os explico rápidamente lo que ocurrió, ¿vale? Básicamente, empiezan a pelear, Franco agarra a Hércules, le hace una llave de forma que no puede escaparse y le empieza a dar puñetazos en los brazos para que se vaya soltando. En el momento en el que pasan 30, 40, 50 segundos en los que Hércules es incapaz de zafarse de Franco, el árbitro decide que ha ganado Franco y, por tanto, Hércules se ha perdido. Sin embargo, en el momento en el que los separan, Hércules se levanta y sigue como enérgico, sigue con ganas de seguir peleando. No le parece justa la victoria porque es un no rules y, por tanto, no debería haber reglas. ¿Qué pasa? Que se caldea muchísimo el ambiente. Empieza a haber vociferios en plan, esto no es lo que estamos buscando, no ha habido sangre, tal y cual. Y al final Franco lo que hace es simplemente aceptar la victoria y seguir para adelante sin dar opción a un segundo combate o a lo que sea. A pesar, como digo, de que Jordi le ofrece la situación, etc. ¿Por qué creo o por qué creo que va a haber divergencia de opinión con respecto a la mía? Bajo mi punto de vista, en un evento en el que vas para dar espectáculo y después de un día en el que has estado dando puto show, de que vas a reventarle la puta cara, de que eres el puto amo, de que eres mejor que él, etc. En el momento en el que ganas prácticamente por una finalización técnica, no sé si se llama así técnicamente, ¿vale? O por una finalización previa a la victoria real, ¿no? Que simplemente el juez o el árbitro decide que tiene que terminar. Creo que en ese momento, si quieres dar espectáculo, si te crees el putísimo amo, si crees que eres el mejor entre los dos rivales, lo que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, sería pelear, seguir peleando. Es decir, si tan superior te crees, pelea contra él. Que has ganado legalmente. Es decir, no es culpa suya el ser campeón. Es culpa de que el árbitro decidió que estaba terminado antes de tiempo. Fue el segundo, ¿vale? Esto pasó también con el primero. Y en este también ocurrió. Si quieres dar espectáculo, creo que aunque legalmente has ganado la victoria, podrías haber dado espectáculo volviendo a pelear contra él o siguiendo el combate. Yo creo que fue seguramente el combate más anticlimático de toda la gala, con absoluta diferencia, porque se iba con mucha expectativa y al final quedó en nada. Quedó literalmente en mucho ruido y pocas nueces, bajo mi punto de vista. No es una crítica hacia Franco, él aceptó la victoria porque fue seleccionado ganador, pero al mismo tiempo creo que si tanta cana se tenía, si tan superior se creía, podía haber dado un poco de show y seguir ahí, aunque incluso fuera. O no cediendo el premio, o no haciendo algo parecido a esto, pero por lo menos sí dárselas las hostias adecuadas, teniendo en cuenta que iban los dos como muy calientes para este combate. En fin, quitando esto, poco más puedo decir al respecto. No me gustó el combate, en el sentido en el que terminó de forma muy anticlimática y no me aportó gran cosa, creo que de hecho fue bastante soso, pero bueno, es lo que hay, porque por suerte esto fue mitad de evento y luego remontó una putísima barbaridad. El año pasado César Luso fue el MVP del evento, sin ningún tipo de duda, en ese dos contra uno. Recordemos que le pusieron a un chaval así bastante novatillo, pero bastante ágil y un tío que hacía Kran Maga y fueron dos contra él en tiempo real, es decir, dos personas contra una dentro de la jaula. ¿Qué pasó? Que el chaval este más... con menos experiencia, por así decirlo, noqueó a su compañero y permitió que César Luso pudiera ganar en el dos contra uno. Fue un momento bastante ridículo, pero divertidísimo, la verdad. Yo lo recuerdo como seguramente el mejor combate de la primera velada, o primer dogfight, mejor dicho. Y en este caso ha ido mucho más lejos. Básicamente se ha hecho el Shifu. Ha hecho un cinco contra uno. ¿Esto qué significa? Que él está en la jaula, entra un tío, se lo carga, entra el siguiente, se lo carga, entra el siguiente, se lo carga, entra el siguiente, se lo carga, y entra el quinto y se lo carga. Eso suponiendo que pudiera haber vencido a los cinco, y efectivamente los venció. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha crítica, mucha gente que ha dicho no, es que los ha cogido en el suelo, los ha agotado. No les ha hecho mucho striking, los he simplemente grapleado en el suelo y ya está. O sea, yo no sé la gente si es experta en artes marciales, o si es, vamos, o tiene un cardio y un oxígeno infinito en su cuerpo, pero yo creo que lo más lógico es lo que ha hecho, y lo ha hecho de puta madre. Fue un combate espectacular. Empezó bastante fuerte, porque fue directamente a por un chaval que creo que tenía en beef, que era en este caso Juan Marín. Le empezó a dar codazos en la cara hasta que lo dejó fuera de sí, básicamente. Luego entró un chavalín, que es Iker Carrillo, que no le quiso pegar demasiado, se nota bastante que le respetaba, porque es un chaval de 19 años, que acaba de hacer un examen en la universidad. En fin, por motivos. Y el quizá mayor momento de decepción, porque hubo un par de situaciones de poder revertir la parte del combate, fue contra Nacho de la Encina. Un tío de peso grande, 125 kilos creo que es, un peso pesado, en el que hubo un par de momentos en los cuales yo creo que se lo hubiera puesto encima o hubiera hecho un poco más de presión sobre el cuerpo de César, porque César estaba en el suelo en ese momento, hubiera podido cansarle más para que los siguientes compañeros le vencieran. Luego entró Rodrigo y finalmente entró Mohamed. El combate estuvo, como digo, espectacular. La táctica de César fue claramente cansar a sus rivales apoyándose encima de ellos y él cogiendo oxígeno, salvo con el primero que fue muy a saco, muy muy a saco. Creo que no hubo técnicamente ninguna finalización, acabó todo por tiempo, la gran mayoría, o por rendición de algunos de los rivales, como el caso de Iker. Pero, sencillamente, me pareció un combate espectacular. No le quito ningún mérito a César por ganar de esta manera. Es una forma estratégica de ganar, básicamente. Tampoco fue una victoria fea en el sentido de que fuera aburrido. No, no, fue espectacular. Fue un jodido canteo, lo espectacular que fue. Aunque lo que vino después fue aún mejor. Fue aún mejor. Lo cual parecía imposible. Y es que este 3 contra 1 de Eduardo Riego contra Iván, Manuel y Tomás, creo, sencillamente, que es de las cosas más épicas que he visto en mi puta vida. Pero, de verdad. Y no solamente el combate en sí, también lo que vino después. La charla que dio Eduardo hablando con Jordi sobre cómo hay que perseguir tus sueños. Típico mensaje de Mr. Wonderful, pero bien aplicado. Hubo un momento en el que dijo que el tema del público vitoreando, diciendo se puede, se puede, se puede, le dio fuerza. Hay un momento en el combate en el que se nota que esa fuerza, digamos, que le llega. Esa bola Genki, esa Genki-Dama de Dragon Ball, le llega de alguna forma. Porque el combate empieza, bueno, es un 3 contra 1 en el sentido de que está 1 y los otros 3 en la jaula al mismo tiempo. Es decir, el combate empieza con los 3 yendo de forma súper coordinada a por él. Literalmente en 3 segundos lo tienen contra la valla, contra la verja de la jaula, en el suelo. Y empiezan a darle puñetazos por todos los lados. En los brazos, en los costados. O sea, le están dando por todos los putos lados. Pasa un minuto y pico y está el tío aguantando, aguantando, aguantando. Empieza la gente en el público, se puede. Y el tío de una manera súper heroica, súper peliculera, se levanta, consigue escapar de ahí, aguantar otro minuto más los golpes y en el segundo round va con otra mentalidad. Es decir, su mentalidad es coger a uno e ir quitándolos poco a poco. Que es lo que tenía que haber hecho, evidentemente, en el primer round. Pero claro, con 3 tíos súper coordinados es muy complejo. ¿Qué pasa? Que ellos en el segundo round entran mucho más a saco. Ya no están tan coordinados. Uno hace una patada en el aire, otro intenta pillarle por un lateral y no funcionó tan bien. Coge a uno y cuando están los 3 en 5... Es que fue surrealista. No quiero poneros el combate porque digo, tenéis que verlo. Este combate, de verdad, vedlo porque es un puto espectáculo. Coge a uno, lo dejan literalmente en el suelo atontado, lo retiran. Se quedan en un 2 contra 1 hasta la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda, pues bueno, directamente ya siendo 2 contra 1, este tío es tochísimo. Está alto, fuerte, grande. Los otros son... también están fuertes y tal, pero miren un... yo que sé, 1,70 y él mide casi 2 metros. O algo parecido porque es un tío que es un bigardo que flipas. El punto es que se quita uno de ellos y cuando queda el último, que es Iván Ruyo, pues imagínate. O sea, ya directamente es como un niño jugando con un Playmobil. Es decir, ya no puedo hacer nada, ¿vale? Fue un combate de verdad espectacular. Parecía un episodio de Dragon Ball. Yo nunca he visto una cosa tan loca en mi puta vida. Y como digo, me gusta mucho no solamente el combate en sí mismo y cómo se fue desarrollando, sino las palabras de él después. En plan... hay un momento en el que dice que él siempre tuvo dudas. Desde el momento en que aceptó el combate tuvo dudas en que iba a poder perder contra ellos. Y me gusta esa honestidad o esa humildad frente al típico flipado que dice voy a reventarles un puto mierda, no sé qué, no sé cuánto más. Esa humildad que él tiene y que me faltó con otros combatientes a pesar de las victorias o derrotas que recibieron, es la que me ha gustado más de este Dogfight Wild Tournament Second Impact. Sobre el momento en general, creo que ha subido de nivel con respecto al año pasado. A nivel de producción, cámaras, iluminación, incluso en tema de seguridad, mucho más espacio en exterior de la jaula. La gente no estaba tan agarrada, digamos, a ella. Había como mejores zonas para visibilizarlo todo, por lo menos la impresión que daba desde casa, porque yo no estaba allí. Me invitó Jordi, pero no pude ir por temas de tiempo, básicamente. Y me gustó bastante. No voy a comentar mucho sobre el tema musical, porque no soy muy de heavy metal, con lo cual tampoco me apasiona. Y tampoco sobre el roast de David Suárez, porque quitando el chiste de Frank Cuesta y Ricky Edith, que me hizo bastante gracia. El resto me pareció una puta mierda y mantengo que no es un roast. Es un tweets frente a gente. No es un roast como tal, un roast es desarrollar una serie de ideas y no únicamente lanzarlas en plan ráfagas rápidas. Además, muchas eran bastante poco inspiradas, sinceramente. Pero bueno, no voy a comentar mucho al respecto de esto, porque me da bastante igual. Esto es un evento deportivo de deportes de contacto y me gustó bastante como tal en general. Hubo momentos fríos, gatillazos, como la parte de Franco contra Hércules, o la pena que no se pudiera terminar el combate sangriento o el contacto sangriento. Pero, por lo general, me lo pasé de puta madre. Ya os digo, me lo vi fuera de cámara y luego en directo estuve comentando las peleas y demás. O sea que vi bastantes horas del Dogfight World Tournament y acabé bastante contento. ¿Es mejor o es peor que la velada? Bueno, eso es otro debate distinto. Son totalmente distintos, aunque ambos sean de combate. Y no voy a entrar mucho en detalle sobre esto, porque ¿para qué? ¿Para qué vamos a tirar beef al respecto de esto? Cuídense mucho, nos vemos en los comentarios y dejadme cuál es vuestro combate favorito de este evento. ¿Creéis que ha superado el del año pasado? Y poco más. Hasta el siguiente vídeo.